A Fondo con Magda Bastida Hablemos de la migración y el costo que tiene perseguir el sueño americano y es que la migración constituye sin duda una de las amenazas en las relaciones entre México y Estados Unidos el sueño americano se ha convertido en una pesadilla para cientos de miles de migrantes tanto mexicanos como centroamericanos que siguen padeciendo violaciones importantísimas a sus derechos humanos, además toda esta violencia en su tránsito hacia Norteamérica el drama de los menores, ahora de los adolescentes que terminan viajando solos se agregan a este cúmulo de problemas hoy entenderemos qué es la migración, cuál es este drama que atraviesan los migrantes es por ello que le agradezco mucho a nuestros invitados que nos acompañen en esta tarde a Eunice Rendón, experta en migración y seguridad querida Eunice, bienvenida Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias Gracias Eunice, también le agradecemos a Leticia Calderón Chelyus, investigadora del Instituto Mora Bienvenida Leticia ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación Magda Y por último y no por ello menos importante a Jorge Andrade, investigador independiente en temas de migración Bienvenido Jorge Y bueno, he de comentar que derivado también de un contratiempo que tiene Eunice Rendón tendrá que retirarse unos minutos antes de este espacio pero si les parece, comencemos hablando acerca de este drama migrante ¿Cómo podemos describir este drama de los migrantes en la era de Biden y de Andrés Manuel López Obrador? Sabemos que pues la migración hacia Estados Unidos desde Guatemala, Honduras y El Salvador no se detiene, sin embargo, sigue creciendo y tal parece que se puede llegar a presentar ahora como una nueva crisis humanitaria Adelante Eunice Bueno Magda, pues como bien dices, este tema ha estado en las primeras planas en las últimas semanas desde Centroamérica hasta Estados Unidos y Canadá no por ello es un tema nuevo hay que decirlo que el fenómeno migratorio bueno, es un fenómeno de antaño y que al final es una realidad mundial más de 300 millones de personas viven en un lugar distinto hay que nacieron y bueno, ahora con la llegada de Biden por supuesto es que y con algunos de los cambios que empezó a hacer principalmente esta apertura, por ejemplo de la frontera hacia los menores migrantes el término del programa de permanece en México, Remain in México eso ha hecho que haya duras críticas de los republicanos hacia el gobierno de Biden y bueno, por eso dicen que derivado de que terminó con varias de las políticas de Trump pues está siendo un imán para los migrantes si bien es muy importante hablar pues de estos flujos migratorios que han aumentado de esta niñez migrante que a mí sí me parece la más importante a profundizar esta cara de la migración es la más vulnerable y los niños al final además de arriesgar en su lugar de origen y ser ese uno de los motivos de empuje para migrar pues también peligran a lo largo del camino como lo hemos visto y bueno, también incluso en la frontera en la que yo trabajo más que es con Ciudad Juárez por ejemplo pues ahí hemos tenido trabajo con menores de circuito que justamente se les conoce con este nombre por su actividad circular el crimen organizado los utiliza para traficar personas y para traficar sustancias y bueno, Estados Unidos no lo pueden detener por su edad y los van regresando entonces todo esto forma parte del fenómeno vemos incluso en las detenciones de la patrulla fronteriza como ha habido un repunte en los flujos hubo 74 mil detenciones en enero cerca de 100 mil en febrero y cerramos marzo con 171 mil detenciones y de esas también bueno, hay que decirlo estas de marzo 11% siendo menores no acompañados y también cerca de 60 mil migrantes mexicanos entonces estamos viendo también este repunte hacia allá y finalmente quiero pues cerrar esta primera opinión hablando del título 42 que con motivos de salud pública el título 42 se echó a andar en marzo de 2020 por Trump pero ha sido utilizado a partir del 11 de marzo de una forma masiva por Estados Unidos en la frontera con Ciudad Juárez y Tijuana regresando a cerca de entre 100 y 150 personas cada día el 80% de estos son familias con niños pequeños y bueno, los regresan sin ningún proceso es decir, simplemente los depositan en la frontera con una pulserita que tiene un código de barras y su nombre y eso es todo y bueno, esto es también violatorio de los derechos humanos y principios internacionales con los migrantes ya que les están quitando el derecho a pasar por alguna de las 56 cortes de inmigración en Estados Unidos al regresarlos de esta forma expedita y bueno, es un poco contradictorio porque a México le dicen que les hicieron PCR que no importa que ahí van y por el otro lado, el pretexto es justamente el motivo de la salud pública considerando esta población como un riesgo para los estadounidenses Violaciones claras y de pronto también sistémicas a los derechos humanos en este sentido, ¿qué nos dices tú, Leticia Calderón? Respecto al drama de los migrantes toda esta parte ¿cómo podemos describir ahora este fenómeno en la relación de México con Estados Unidos? Mira Magda, yo creo que parte de lo que tú preguntas es muy importante porque creo que por donde hay que empezar es por cambiar la narrativa que nos hemos construido a lo largo de muchísimo tiempo digamos, como país interesado en el tema y que hemos seguido este tema es recurrente y es en las coyunturas más difíciles justamente en estos momentos donde por circunstancias, por ejemplo, ahora políticas que tienen que ver con el cambio de presidencia en Estados Unidos este anuncio de parte de Biden para cambiar toda la no solo la retórica sino incluso, bueno, una cuestión como muy esperanzadora en esta idea de cambiar también la estancia de personas que están sin documentos en Estados Unidos bueno, pues llama a otras personas que quieren ir hacia el sueño americano y sabemos muy bien que parte y ese es el punto acá que la pesadilla no es solo la migración sino sobre todo las razones por las que las personas deciden dejar sus lugares de manera forzada y este es el punto también importante porque si no revolvemos una cuestión que tiene que ver con migración en general que obviamente tiene muchísimas razones y siempre hay razones de peso en términos de precariedad económica de falta de oportunidades sí, pero hay una diferencia con lo que es la migración forzada por violencia por razones extremas que obligan a las personas a huir literalmente y eso cambia y obviamente en términos jurídicos tiene un correlato para ver si van a ser o no recibidos por ejemplo en Estados Unidos con el tema del asilo o en México abrirnos a esta cuestión del refugio de una manera mucho más amplia entonces fíjate que creo que es un punto importante porque nos sumamos al tema leemos el tema en coyunturas donde nos desborda sobre todo visualmente pero al final tenemos que acompañar el proceso como parte de la propia realidad internacional y claro en un país como México en una realidad que es propia de nuestro país digamos el país de mayor expulsión migratoria del planeta es México y un país que ya había tenido un cierto equilibrio migratorio que bueno se hablaba mucho de esto incluso de migración cero porque había ya un equilibrio que tiene mucho más que ver con nuestra demografía por cierto ese cambio ahorita se está revirtiendo y eso es interesante de tomarlo en cuenta porque es obvio tenemos una frontera de 3200 kilómetros cuadrados con Estados Unidos y una historia entonces esto se va a estar repitiendo mientras sigamos narrando este proceso solamente en las situaciones más complicadas y cuando sigamos insistiendo y exigiéndole a los gobiernos que gestionen los flujos como si los flujos se pudieran gestionar o sea esto no va a pasar nunca entonces por ahí yo arrancaría Magda Muy bien en este sentido gracias Leticia déjame retomar ahora algún comentario de tu parte Jorge ¿qué nos dices al respecto de todo esto? a ver llevamos ya varios posicionamientos Eunice también retomaba la realidad que viven los niños en todo este proceso de migración por otra parte también Leticia nos dice que es importantísimo acompañar el proceso como parte de una realidad internacional y es ahí en donde vale la pena el poder hacer énfasis no es México y no es América realmente el único continente que tiene fuertes problemas migratorios lo vemos también en algunas otras partes del mundo sin embargo ¿cómo podemos conceptualizarlo desde una perspectiva más humanista? Bueno lo han explicado bastante bien pero creo que se han perdido los enfoques porque esto no es nuevo parece ser que se está inventando el agua tibia en toda esta cuestión o sea México tiene una tradición migratoria de muchos años y esto ha sucedido paulatinamente sin embargo se nos olvida la parte económica la parte de lo que están buscando son un beneficio que ellos no tienen en sus países de origen y parece ser que Estados Unidos es el gran monstruo ya que se le tiene que pedir todas estas regulaciones para dar protección a menores a migrantes a mujeres a transexuales a indígenas sin embargo ¿qué sucede con los países de origen? los países de Centroamérica que ahora se les llama el triángulo de la frontera norte pues han sido olvidados México es olvidado también tenemos economías precarias y si damos un poco de historia en todo esto pues tiene que ver también con la importancia de que le dan los gobiernos Salinas de Gortari en su momento le dio su importancia a la migración olvidada después por Cedillo retomada por Fox después olvidada por Calderón nuevamente olvidada con Peña Nieto y explota ahora con la administración de de López Obrador sin embargo también se nos ha olvidado que nuestro país del norte es Estados Unidos y Estados Unidos tiene unas regulaciones que ahora pone ya un control de fronteras que antes había flujos que podían pasar inclusive lo pongo como dato el año pasado se señalaba que para que México tuvo una baja de migración de él en 17 años aproximadamente porque alcanzó su producto interno bruto que le permitía a las personas no buscar salir hacia Estados Unidos sin embargo para El Salvador y Guatemala iban a tardar de 17 a 18 años si su crecimiento iba a ser del 4% y Honduras pues muchos años más hace unos días dicen que la intervención de Estados Unidos su flujo económico y de México iban a alcanzar el 1.8% entonces vemos la brecha económica que existe entre los países pues va a llevar a que sigan los flujos inclusive Biden ya dijo todos los migrantes deben ser regresados todos Garduño Garduño que está en frente de migración ya señaló que ni los de Marte iban a pasar creo que inclusive ya pusieron criptonita en las fronteras para que Superman que es el único ilegal que llegó y que lo aceptan inclusive como Erewe puede quedarse ahí entonces tenemos que analizar esos elementos que si está bien los derechos humanos son importantes pero creo también que el debate de los derechos humanos ha limitado la profundizar con la precariedad que se vive en los países de origen y la falta de políticas públicas reales que vayan impactando de una manera favorable a estas poblaciones que no tienen que emigrar tampoco México recibe más de 40 mil millones de dólares al año de su población pero hemos visto en los últimos años en las últimas décadas inclusive como se ha incrementado entonces son elementos que deben estar presentes Jorge déjame detenerte en este punto porque me parece que eso nos lleva justamente al siguiente tema y retomo la participación de Eunice Eunice hace unos momentos nos compartías también que el flujo migratorio por parte de los mexicanos hacia Estados Unidos ha ido en aumento y ahora retomando parte de lo que Jorge nos decía él nos comentaba que de pronto el debate de los derechos humanos termina limitando un poco cegando un poco también las razones fundamentales que están llevando a la gente a migrar que tiene que ver también con una cuestión económica y demás ¿qué nos dices entonces? ¿por qué se está incrementando el flujo migratorio por parte de mexicanos hacia Estados Unidos? ¿qué es lo que no se está haciendo bien en México en este momento? coincido con Jorge en este punto de hablar a profundidad de las políticas públicas sociales también de corte social en los países de origen porque a veces también incluso en las estrategias se parece minimizar estas causas cuando yo escucho cuatro mil millones de dólares está muy bien el programa sembrando vida jóvenes construyendo el futuro está muy bien pero sin embargo eso pues no atiende la verdad es decir la integralidad de estas causas es multicausal el fenómeno hay que hablar también de la corrupción en estos países de origen incluso pues en los recursos que bajen para estos programas bueno solo dando un dato promete Biden que todavía no lo tiene negociado en el Congreso o aprobado por el Congreso promete cuatro mil millones de dólares nada más un dato Trump se gastó seis mil millones de dólares en la parte que sí logró construir del muro ¿no? entonces de ese tipo en esa escala estamos hablando y se requiere ir en estas causas desde lo social y económico y salta de oportunidades pero también y si quisiera subrayar yo creo que lo mencionaba también Leticia el tema de la violencia y la violencia al final en estos países tienen mucho tiempo por ejemplo Honduras San Pedro Sula en los primeros diez lugares digamos ganando siempre entre el primero segundo y tercer lugar del lugar con mayor número de homicidios en el mundo entonces estamos hablando también de estas causas y ahí sí me gustaría a mí subrayar efectivamente tenemos a mucha población que migra justo por esta falta de oportunidades que hoy además se suma la insuficiencia alimentaria se suman también los fenómenos climáticos ETA y IOTA el año pasado también descomposión de alguna forma la economía sumado con el COVID en fin se van sumando estos factores pero yo sí quisiera subrayar también el tema de los niños migrantes que estamos viendo que tampoco es nuevo lo vimos también desde 2014 60 mil de estos niños llegaron 2019 70 mil en fin ahora tenemos cerca de 40 mil en el primer trimestre y bueno viendo las causas también hay que subrayar por ejemplo según datos de la ONU cerca del 15% del fenómeno migratorio corresponde justamente a menores de edad y cerca del 45% también de los movimientos de migración forzada es de estos menores y de asilo a menores de 18 años y justamente los factores de empuje y movilidad de este grupo etario responde a una violenta realidad es decir en los últimos 10 años más de 2 millones de niños han muerto en conflictos armados 6 millones de niños sufren de alguna morbilidad derivada justamente de la violencia y más de un millón son huérfanos y cerca de 400 mil justamente se han convertido en soldados o esclavos sexuales entonces también atender estos factores en el origen es importante tener políticas también a nivel fronterizo es decir todos estos flujos que están sucediendo los que hablábamos título 42 en su momento permanece en México etcétera también requieren de una atención binacional y eso creo que ha hecho falta atender de una manera más humanitaria y con una perspectiva también de política pública y recursos que verdaderamente estén a la medida de la visión y de las palabras humanistas con las que los gobiernos se manejan bien muchísimas gracias Eunice Leticia que nos dices en este sentido mencionan distintas causas de fondo pero que es lo que está sucediendo concretamente en México que está llevando a que se incremente esta cantidad de personas que están buscando nuevamente el sueño americano cuando era un tema que aparentemente ya se había minorado en los últimos 10 años mira se calcula que en México solo en México para finales de este año si se sigue la misma digamos avance estadístico de solicitudes de refugio en nuestro país casi 90 mil personas estarían intentando ese tipo de visado para permanecer en nuestro país esto te habla exponencialmente también de que el flujo no solamente avanza y que el número de solicitudes que eventualmente tendría Estados Unidos pues también irían digamos en relación a este número para México pues habla de muchas cosas habla entre otras cosas de las razones que exponía ya la doctora Rendón en términos de bueno dificultades muy obvias en los países de origen que en parte tendríamos que ir discutiendo pero en parte pues son también resultado de procesos de cada una de estas regiones es como si aquí nos ponemos a discutir bueno porque son países además muy pequeñitos pequeños estados aquí algunos serían más grandes y sin embargo pues tienen este nivel de impacto y al mismo tiempo eso también podría implicar una posibilidad de mejoría gradual de lo que ocurre en esas sociedades y economías pero ahí es donde entra justamente y es donde preocupa mucho que los cambios estructurales que necesitan estos países desafortunadamente Magda ojalá lo fueran pero no solamente se resuelven ni con inversión económica directa nosotros como país como México sabemos muy bien que muchas veces eso implica con gobiernos corruptos que el dinero se desaparece eso pasó en Veracruz y sería un ejemplo muy interesante podría ser haber sido con el señor Duarte un ejemplo de gobernador de Centroamérica cuando se trata de estos casos lo que tenemos es que no basta con entregar dinero parte del asunto tiene que ver con cómo se arman proyectos que no solamente partan del supuesto de que la migración va a parar y el supuesto de que el ideal es que no haya migración al contrario hay que partir del hecho de que la migración es una condición de la vida misma y que es tanto derecho como el mío si en algún momento hubiera esa necesidad y deseo de tomar esa decisión el problema de verlo como algo que amarre que detenga no va a tener éxito y en ese sentido bueno yo creo que muchos de los programas que se están impulsando por parte del gobierno mexicano están bien y tienen a futuro en 10 o 20 años una posibilidad muy interesante y además importante en términos ecológicos pero no son un factor que va a detener este tipo de flujo migratorio y no lo va a detener por muchas razones entre otras porque gran parte del flujo además de la violencia de la que yo expresaba hace rato también tiene que ver con que muchos sobre todo en el caso de salvadoreños se trata de reunificación familiar Magda gente que tiene familia entonces ni siquiera ni siquiera en nuestro país se están atendiendo las causas de fondo por lo que entiendo Leticia y que nos comentas en este momento es bueno si son una ayuda de pronto estos programas sociales y demás pero no se están atendiendo las causas de fondo y cuando estamos hablando de que por ejemplo en este caso en el caso concretamente de lo que va de administración van 147 mil aproximadamente personas en los últimos tres meses que se han ido y en todo el sexenio en lo que vamos de este sexenio van más de 776 mil mexicanos que están buscando migrar a Estados Unidos entonces pues algunos está fallando ese es el punto que quisiera dejar claro suponer que el número de migración sobre todo cuando no se trata de migración forzada que es lo que expresé al inicio es un elemento a detener ese es en sí mismo un error porque puede ser parte de una mica mecánica que tiene que ver con reunificación familiar o con muchas razones tú y yo conocemos gente que vive en Estados Unidos de hecho seguramente muchos colegas tuyos periodistas viven en Estados Unidos se han ido a Estados Unidos incluso probablemente en los últimos años y no los contabilizamos y son parte de esa numeralia entonces lo que quiero es amplificar la mirada hacia el tema migratorio y tratar de ver cuando hay unas razones que claramente se explican como un drama y eso es lo que hay que atender y ahí sí es donde los gobiernos tienen que intervenir y yo te diría los gobiernos específicos que tienen la responsabilidad tomo dos segundos para que me disculpo con Jorge nada más con esto Estados de nuestro país que hoy expulsan en números importantes son Michoacán Hidalgo y Guerrero el resto del país por supuesto que sigue expulsando población porque es parte de nuestra dinámica pero las razones de violencia estructural las concentra en un gran número esos estados podemos discutir qué ocurre en esos estados claro que ahí estaríamos hablando entonces de estos migrantes a raíz de que terminan siendo personas desplazadas a veces familias enteras ahora sí Jorge qué nos dices Jorge no está funcionando tu micrófono me parece que está cerrado creo que ya ya disculpa una disculpa ahora sí ya te escuchamos la mesa la cuestión aquí de la migración se tiene que ir como ya que el destripador viendo por partes porque hablamos de los desplazados Guerrero Michoacán Oaxaca el norte del país Monterrey Coahuila todo lo que es Sonora Chihuahua Tamaulipas estas personas que no tienen en su imaginario migrar pero tienen que salir por las cuestiones del narcotráfico de la siembra de amapola o de otros enervantes que les quitan sus tierras y que tienen que buscar el asilo en Estados Unidos tenemos los migrantes que están buscando una mejoría que hay una lógica de ellos de ir hacia el norte que tienen todas estas redes en Estados Unidos y por otro lado todos estos migrantes también que están viniendo de Centroamérica y de otros países en busca del famoso sueño americano y ese sueño americano construido a través de muchos años ¿por qué? porque crean el Disneylandia del mundo ese Disneylandia en donde voy a llegar voy a vivir bien tengo una casa tengo un coche pero pues el coche pues si no tienes coche en Estados Unidos no te puedes mover la casa donde mandas la fotografía hace 15 años pues es la casa que limpias el viejito que cuidas en Estados Unidos entonces se va creando todo un imaginario y esto tiene que ver inclusive pero es algo que no se ha tratado a fondo creo yo es el aspecto cultural puedes cambiar condiciones económicas y que no basta con dinero pero puedes cambiar las condiciones económicas para que esta población entienda cómo puede ser esa dinámica pero la cuestión cultural es de largo alcance y para cambiar esa situación cultural es de muchos años ¿por qué? porque ahí están tejidas las redes en México lo que encontramos de mexicanos en Estados Unidos es que mexicanos que se llevaron hace 20, 30, 40 años ya no el abuelo la abuela los papás ya fallecieron ya no tienen a qué regresar a México su vida está en Estados Unidos ¿qué sucede también? y podemos ver esas mismas dinámicas con la población centroamericana y además un aspecto que se nos olvida también la cuestión indígena porque siempre estamos hablando parece ser que metemos en ese miltimpot del que se hablaba de la década de los 80 en donde metíamos a todos los migrantes en un solo caso pero no tenemos que ir viendo cuáles son las particularidades es distinto el hondureño de San Pedro Sula el salvadoreño el guatemalteco del PT el mexicano de Guerrero de Oaxaca y ver todas esas particularidades porque precisamente eso va complejizando más el fenómeno e inclusive la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas un asunto multifactorial y justamente vamos a continuar platicando acerca de esto atender las causas u obedecer las órdenes pero antes quisiera agradecerle a Eunice Rendón que nos haya acompañado estos minutos Eunice sabemos que te tienes que retirar muchísimas gracias por habernos acompañado vamos a hacer una pausa regresamos nosotros para continuar con el debate ya le decía vamos a continuar platicando al volver del corte acerca de esto la estrategia las causas que hay que hacer respecto a este tema muchísimas gracias por continuar con nosotros en afondo continuamos con este análisis a ver la llegada de Joe Biden a la presidencia estadounidense que sin duda bueno sabemos que es un político a favor de la migración ordenada terminó desatando esperanzas de miles de centroamericanos que permanecían varados sobre todo aquí en la frontera mexicana y alentó también a la movilización de otros miles de migrantes de Guatemala de Honduras del Salvador pero pues puede jugarle esta política migratoria en contra a Estados Unidos empiezo contigo si me lo permites Leticia que nos dices al respecto puede resultar contrario puede terminar por hacer crecer la migración de una forma desorganizada esta nueva política migratoria que tiene Joe Biden mira deja tú Joe Biden el tema es interesante a nivel de republicanos y demócratas en Estados Unidos porque más allá de que si genera o no ruido bueno pues como tú comprenderás en una población de 330 millones de habitantes pues 10 mil niños pues realmente es nada para el país más rico del planeta tampoco lo es en realidad se construye la crisis justamente porque se deja crecer y esto es lo que provoca pues parte de las imágenes tremendas que vemos Trump desarmó el sistema de asilo político bueno de asilo en general no solamente digamos político y lo que es importante es que el nuevo gobierno está tratando de reorganizar bueno toda la parte de los juicios que tiene que seguir cualquier persona que solicita asilo en Estados Unidos eso lleva cierto tiempo y eso lo están utilizando los republicanos para golpear al gobierno de Biden que no se nos puede olvidar es un gobierno que tiene apenas una mayoría en el Congreso y en el Senado solo la logra con este voto de diferencia que hace la vicepresidenta Kamala entonces es un gobierno frágil en ese sentido aun cuando haya ganado y sabemos muy bien que digamos la retórica le ha servido la retórica de lo migratorio a este golpeteo por eso viene un poco si se dan cuenta una digamos un retiro del discurso que al principio inició muy muy alentador de que iban a hacer una reforma de que iban a presentar cambios muy contundentes conocemos muy bien en México el tema de los dreamers por ejemplo que era uno de los cambios que podríamos haber esperado de manera inminente y otra vez se alentargó entonces creo que tendríamos que ubicar este debate justo no tanto en si esto desborda un país no ocurre que si esto no hay capacidad tampoco es el caso y menos en la situación de Estados Unidos el punto es como juega políticamente y como los adversarios de uno u otro antes digamos los demócratas con los republicanos contra Trump en su momento pero claramente el cambio de retórica de discurso incluso te diría yo de tono de Biden respecto a este tema ayuda mucho en el caso de la relación con México por supuesto que es un cambio independientemente de que las cosas para ser sinceros no es que se han movido de una manera contundente aún así yo creo que hay un marco de posibilidades que un gobierno mexicano puede aprovechar y te voy a decir Magda que a mí me parece que esos cambios vienen más no tanto de la relación con Estados Unidos y ni siquiera de esperar a ver qué va a ser Estados Unidos sino de lo que México puede hacer puede hacer aquí en términos legales puede ser en términos pragmáticos y puede hacer en términos más de construcción incluso de escenarios a futuro con el tema de la inmigración y de lo que ya hablábamos hace rato también obviamente de las razones mismas de la violencia de nuestra propia digamos diáspora mexicana contemporánea esta que estábamos dolosamente mencionando déjame detenerte ahí Leticia déjame detenerte ahí Leticia porque me parece que mencionas algo importantísimo a ver nos estás diciendo en este momento el asunto migratorio juega un papel sumamente político en medio del discurso y si vamos a discursos podríamos recordar también cuando inició la actual administración del gobierno federal el equipo del presidente López Obrador planteó una política migratoria enfocada en el respeto de los derechos humanos y en el desarrollo socioeconómico de la región sur del país y de Centroamérica pero además hablaban de una política con los migrantes de brazos abiertos y entonces te pregunto Jorge ¿dónde quedó esa política de brazos abiertos del gobierno mexicano? Erróneamente lo generó desafortunadamente porque creen que abriendo los brazos iban a resolver esta situación y no y como lo comenté en un principio se les olvidó que en el norte está Estados Unidos y Estados Unidos pues permitía un goteo de migrantes que iban a México se le se le permite un número de visas que van entrando pero no iba a permitir todo esto inclusive ese tipo de política pues se va cerrando inclusive o sea hacemos un poco nuevamente de historia pues Obama ganó con el 14% de votación o sea el punto es cómo se va politizando toda esta situación Obama ganó con el 14% de la votación de latinos en Estados Unidos sin embargo la administración de Obama de un periodo de 8 años expulsó a más de 2 millones de mexicanos al país y su vicepresidente era Biden entonces Biden con todo el aparato que tiene alrededor sabe cómo mantener el control de esos flujos entonces vemos y también pues México no va a renunciar a esos 40 mil pero entonces le seguimos haciendo la chamba a Estados Unidos ¿no? a todo porque porque podríamos recordar porque podríamos recordar estas últimas declaraciones en donde incluso se hablaba de la gran cantidad de guardias vaya de elementos de la Guardia Nacional que se estaban enviando a la frontera sur a fin de de poder evitar el hecho de que continuara este flujo migratorio de países centroamericanos hacia Estados Unidos entonces pues no hemos dejado de hacer ese ese trabajo que en su oportunidad Donald Trump nos impuso sí y lo que puedo decir también es que de repente me parece un poco no sé cómo lo podría señalar si alarmista o es lo que ven en los periódicos en los medios de comunicación o inclusive para mantener los fondos de alguna organización ¿cómo se van haciendo tejedores de ilusiones? porque acabo de regresar de frontera sur y en mi visita al Suchiate había ocho elementos de Guardia Nacional no había más no había migración no había otros elementos policía estatal municipal ocho elementos de Guardia Nacional en todo el Suchiate entonces cuando escuchas que dices están militarizando la frontera o sea a lo mejor los ponen atrás de los árboles porque no sé en dónde están y eso es lo que acabo de ver o sea estuve ahí en una frontera tan purosa exacto y nadie me lo contó a lo mejor en otras en otros pasos a lo mejor hay mayor presencia de Guardia Nacional entonces debemos de tener mucho cuidado con esos datos que se generan porque van confundiendo y tiene que ver con una política o sea siempre México ha respondido a la política de Estados Unidos en cuestiones migratorias lo vimos en 2014 con este plan Frontera Sur que se detuvo a migrantes cuando fue la mayor detención de migrantes centroamericanos pero si nos vamos a anterior pues tenemos el cierre de frontera después de lo del ataque de las Torres Gemelas y vemos el programa Guardián en Tijuana y el programa tal en Ciudad Juárez y el programa en Sonora entonces hay un flujo que se va condicionando y que tiene que ver con esta política migratoria de los países entonces por eso considero que es importante porque inclusive ya para tratar de terminar esta idea es los mexicanos que pudieron sostener el negocio el comercio por lo menos en Nueva York y que está documentado serán los migrantes indocumentados que trabajaban en las zonas urbanas de Nueva York Chicago Los Ángeles las principales ciudades en esta pandemia eso conviene a los gobiernos locales el flujo de centroamericanos y la derrama también que van dejando en el país eso conviene a los gobiernos locales es algo que nos está diciendo y que se debería de atender por lo menos en todo la derrama económica que van dejando en su paso por México o el apoyo que van dejando en Estados Unidos en los debates no vemos a la cámara de comercio de las grandes industrias agrícolas en la construcción porque ahí es donde es más fácil contratar a un mexicano o una persona indocumentada y pagarle 5 dólares 7 dólares a pagarle 15 y darle todas las condiciones para que ellos vivan mejor entonces tiene que ver con todas esas cuestiones de mercado nichos laborales políticas migratorias y que es desde mi punto de vista es algo que se debe de atender nuevamente porque si no pues estaremos perdiéndonos en las reflexiones muchas aristas que se tienen que considerar un asunto netamente multifactorial que es parte de lo que se ha venido abordando en este programa y para poder concluir Leticia pues hay que atender las causas u obedecer las órdenes ¿cuál es el camino? no justo Magda yo insisto en cambiar la narrativa porque no no parte de cambiar parte de adaptar o sea es como estar peleando porque va digamos con el tema del COVID yo creo que es un buen ejemplo estar peleando porque porque digamos detenerlo no basta sino cómo te vas adaptando y cómo vas logrando justamente domarlo vamos a decirlo de alguna manera en el caso de la migración es un hecho y yo aquí quiero agregar algo que es muy polémico y lo malo es que se nos va a acabar esto pero creo que creo que podría ser una contribución para ver el tema de México distinto mira es fuerte lo que voy a decir conste muchas veces hacemos esta alusión a que Estados Unidos manda políticas y que impone discursos y hay una parte que sí hay una parte de una relación asimétrica en términos económicos y políticos sin lugar a dudas que nuestros gobiernos el que haya sido y este lo ha hecho con bastante más éxito pero bueno ha ido digamos dándole la vuelta y navegando como puede en su caso con Trump y ahora con Biden pero para imponer políticas migratorias restrictivas visiones cerradas del país derechistas en el sentido también de este nacionalismo pero ya digamos trasnochado nos pintamos solos nuestras leyes mexicanas ojalá fueran tan progresistas como muchas de las leyes estadounidenses o sea realmente nosotros tenemos que hacer una reforma a fondo no solamente de nuestras leyes que es un primer paso y es fundamental sino también de la manera como vemos el tema migratorio y como nuestros funcionarios y a veces muchas veces estos funcionarios de ventanilla asumen esta noción de patrioterismo del siglo XIX y que también se alienta a una parte de la opinión pública a sostener estas ideas con que en que nos digamos que en vez de exaltar la diferencia la diversidad o la claridad de ser país de emigración y de tránsito histórico o sea de más de 100 años insisten en la retórica de el invasor el tsunami que nos invade la crisis y eso no contribuye porque genera y realimenta el derechista digamos frente al tema migratorio que hay que combatir en términos de una narrativa solidaria y cívica ¿sí? más allá de la opinión personal de cada uno hay un reglamento digamos nacional hay una serie de leyes que nos obligan a nosotros y como país hemos firmado acuerdos internacionales si a alguien no le gusta bueno pues tú lee porque ya eso está más que firmado y creo que y ni siquiera por este gobierno viene de mucho antes entonces a mí me gustaría como con ánimo de meter ruido que entendamos que para pensar distinto la migración tenemos que partir de pensar diferente también qué país somos y qué país pretendemos ser porque esto de atrincherarte otra vez insisto la figura de lo del COVID me parece sensacional pues aunque le soples no se va a ir aunque le soples no se va a ir a ninguna parte hay que tener una serie de medidas y hay que tener una serie de condiciones para pues finalmente tratar a quien tenga que caiga con esa enfermedad entonces es lo mismo con el tema migratorio en el sentido de que es parte de la realidad contemporánea lo va a ser y un dato que Jorge no incorporó pero que es fundamental nuestra demografía magra porque México es un país que ya inició una reta de envejecimiento y en 10 o 20 años y por eso los jóvenes que me escuchen oiganlo con calma y con digamos con esta atención eso implica un cambio de país que seremos más allá de desearlo y por tanto creo que esta narrativa puede cambiar para entender mejor y diferente el tema y no insistir en que esta es mi casa porque una nación no es una casa eso es una metáfora linda pero no aplica en términos de naciones y mucho menos en términos de digamos intercambio poblacional como ocurre en todo el mundo fíjate que lástima que ya no tengo este estudio aquí a la mano previo a realizar este programa hacía una serie de lecturas y mencionaban al modo de aquella película de un día sin mexicanos que pasaría si de pronto Estados Unidos se quedara sin migrantes y hablaban justamente de esta parte la forma en la que la población puede llegar a envejecer poco a poco hasta que de pronto es y bueno y ahora que vamos a hacer ya no nos están llegando migrantes ya no está viendo pues gente que esté decidiendo tener hijos que esté decidiendo renovar nuevamente esa población y me parece que ese también es un asunto interesantísimo que se nos queda en el tintero lamentablemente ya se nos acabó el tiempo pero les agradezco mucho Leticia Jorge que nos hayan acompañado el día de hoy vamos a hacer una pausa y volvemos estamos de regreso en a fondo y podemos concluir que pues es necesario adaptar la narrativa a la realidad actual reconceptualizar la migración es fundamental entendiendo qué país somos qué país queremos ser porque si bien Estados Unidos impone políticas migratorias aquí en nuestro país también se requieren reformas de fondo muchísimas gracias Leticia gracias Jorge por acompañarnos hoy en a fondo gracias un saludo a todo tu público chau 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 chau